Continúan las valoraciones positivas a la fiesta del vino y se destaca proyección de futuro para Wynn. Y es que tanto grandes como microempresarios durante el pasar de los días han hecho saber el tremendo aporte que tuvo esta iniciativa municipal en el fortalecimiento del turismo de la zona. Productores locales que vienen desde el mundo hotelero, pasando por el rubro alimenticio y por supuesto el vitivinícola, alaban las repercusiones que ha tenido la celebración de la fiesta del vino, desde la generación de nuevos empleos para gente de la comuna hasta el posicionamiento de Wynn como un destino turístico relevante. Además potenció como nunca antes uno de los mayores atractivos de la zona, que es el Valle del Maipo, que acoge a los mejores vinos de Chile. Propuesta de futuro y posicionamiento de marca e imagen que el alcalde Ángel Bozán quiere dar a esta industria del futuro. Wynn como sinónimo de los mejores vinos de Chile. Fiesta que contó con la presencia del intendente de la región metropolitana Claudio Orrego y con la cobertura de canales de televisión a nivel nacional que difundieron estos festejos. Ambiente folclórico, cultura vitivinícola y amplia cobertura mediática. Fue el lugar propicio para que se diera a conocer el primer hotel de nivel ubicado en nuestra comuna, en la zona de las delicias de Biluco. Su gerente general destacó las bondades de esta fiesta. Encuentro que, bueno, partiendo por el alcalde, que se ha movido harto por el turismo en la comuna de Wynn, y bueno, he asistido a varias charlas y varios proyectos que hay dentro, unos nodos turísticos, y encuentro que está genial para que Wynn se destaque, que es una zona bien turística, que está súper cerca de Santiago y hay que venir a Wynn. Yo encuentro que la Expo del Vino hace unas dos semanas atrás fue una idea genial y que se implementó rápidamente, se logró que traer turistas de Latinoamérica por la Copa América hacia acá, y estuvo muy, no sé, encuentro súper ágil que haya sido rápido, y bueno, una felicitación al municipio por moverse, por instalar todas las carpes, por tener los stands, y bueno, así ya está saliendo mucho en la tele de Wynn, por estas cosas turísticas, yo creo que en un tiempo más va a ser muy asociado al turismo de la zona región metropolitana a Wynn. Sumado a esa experiencia positiva, el gerente general de la vitivinícola Los Tilos, Armando Osorio, evaluó posteriormente el evento y su experiencia. Bueno, una experiencia novedosa para la comuna, habíamos tenido experiencias parecidas en la fiesta de la Vendimia, pero esto fue más internacional, por así decirlo, contábamos con visitas al extranjero, dado a la Copa América, nos visitaron bastantes turistas, mexicanos, colombianos, etc., muy interesados en el tema del vino, nosotros tenemos un mensaje internacional en referencia a esto, somos el quinto paresportador de vino, nuestra economía tiene un buen ingreso por la industria del vino, y dar a conocer esta comuna, que entre paréntesis es una de las comunas que produce uno de los mejores vinos del mundo, el Valle del Maipo, es interesante, muy interesante, la gente, es muy importante que se interesen las empresas que están en la comuna, por otro lado es muy importante que las empresas alberguen a los turistas y a la misma gente de la comuna, con el fin de integrarnos como comuna, como comunidad. Desde ese punto de vista lo encontré muy bueno, y además que teníamos al lado prácticamente la estación del Metrotrend, lo cual acomoda mucho a las personas de Santiago, digamos, que nos visitaron, no sé cuánta gente fue, pero fue un bonito espectáculo. Y muchas veces a 30 kilómetros de aquí hay 6 millones, 7 millones de personas que no nos conocen, y yo creo que eso es importante. ¿Es importante proveer? Por supuesto, abrir la comuna, esta comuna es preciosa, los que vivimos acá y los que trabajamos acá la conocemos, digamos, y es algo entre campo y ciudad, digamos, entonces se da una mezcla muy rica, digamos, con las tradiciones del campo, ¿no es cierto?, pero viviendo muy cerca de la ciudad, con la comunidad de la ciudad. Y teniendo toda esta parte agrícola, ¿no es cierto?, desconocida por los santiaguinos, santiaguinos me refiero a las personas que viven en Santiago, desconocida por ello, abrirle la comuna lo encuentro bastante interesante. Las empresas, incluso, que debiesen tener una visión hacia, llamémosle turista, digamos, no es cierto que nos conozcan, no tan solo nuestras tradiciones, sino también las empresas y la misma gente. Me parece muy importante, desde el punto de vista de abrir nuestra comunidad a Santiago y, por qué no, decirlo a Chile, digamos. Este fue un espacio que se le dio a los productores locales para poder mostrar sus productos y eso es lo importante. Su opinión acerca de si es que se llegase a repetir esta fiesta del vino del 2016, ¿qué le parecería? Yo creo que sería una buena idea, es cierto, muchas pymes, digamos, y muchos artesanos mostraron sus productos, ¿no es cierto?, su trabajo. Yo me enteré también con una cantidad de artesanos que no conocía, los espectáculos que fueron, fue folclor de la zona, también me parece importante. Yo creo que, de todas maneras, hay que repetirlo. La infraestructura me pareció fantástica, el puesto en marcha, digamos, el escenario, por así decirlo, me pareció de primera calidad. No sé si en los tiempos, digamos, en la fecha, porque esto fue, claro, como estaba la Copa América, no sé si nos va a corresponder en la misma fecha, pero la idea me parece fantástica. Yo incluso lo conversé en algún minuto con el alcalde y él tenía esa idea de abrir la comunidad y yo creo, yo estoy con él, lo apoyo 100%, creo que hay que hacerlo, de todas maneras. Por su parte, el microempresario gastronómico Juan Sánchez, conocido por su popular arrollado, estaba feliz porque logró participar junto al alcalde en la promoción de la fiesta del vino en el matinal de Canal 13. Bienvenidos. Esta es la primera feria, la primera feria que el alcalde, con su visión progresista, quiso intentar algo impensado, hacer, por decirle, la segunda versión de la vendimia de Wynn. Nosotros en Wynn tenemos la cepa de vino, tenemos los mejores vinos tintos de la zona. Yo creo que tiene más cosas positivas que negativas porque resulta que fue bien favorable por un tema de que se dio a conocer harto la feria. Fue bien visitada. Toda la gente que vino le gustó todo el formato de la feria en sí y yo como expositora también salgo con cuentas alegres. No, es completamente positiva. O sea, es una instancia que pudimos dar a conocer nuestros productos, gente que nos reconocía, que nos compraba nuestros productos. Entonces, son instancias que sirven para exponer sobre todo la artesanía y la tradición de lo que es Wynn. Fiesta del vino que mostró lo mejor que tiene Wynn, sus bondades y su tremendo potencial como destino turístico.